Bueno, hoy haciendo la nueva entrega de subsidios para distintos deportistas de nuestra ciudad colaborando con apoyos deportivos para que puedan competir en sus diferentes ligas, torneos, competencias bueno, algunos ya lo venimos acompañando de forma anual, desde muy chico bueno, Thiago creo que es uno de los más pequeños que representa también al karting y lo está haciendo de muy buena manera Jessica está también con una carrera más consolidada que lo está haciendo también de manera nacional e internacional realizaban también un amigo de la casa que la mayoría de las competencias son internacionales y eso es lo costoso hoy en día, poder moverse con toda la logística que hace a los trasladores y las chicas, bueno, en nombre de Beatriz Agusti que va a recibir en lo que es Vela que vienen de una competencia con resultados que han sido muy positivos la verdad que hablábamos recién con las chicas que después me gustaría que lo cuenten un poquito de ella y lo que se viene ya ahora el 2 de abril para la próxima competencia así que simplemente nosotros con el intendente tratando de acompañarlos en este camino que cada vez se hace más duro la competencia pero bueno, tratamos de que este granito de arena pueda complementarlo para su competencia como secretario ha sido muy claro al respecto, esto es un trabajo de muchos años ya consolidado pero se va consolidando también a partir del trabajo y del esfuerzo de estos, nuestros deportistas locales que en el día a día, más allá de estas cuestiones de complicación en términos de lo que es la participación en cualquier evento tiene su costo, creo que eso fortalece también el esfuerzo de cada uno de ellos representando por sobre todas las cosas a Villa Carlos Paz, creo que son la bandera clara de Villa Carlos Paz que queremos y ese esfuerzo obviamente en lo personal y en el futuro y en la formación de esta sociedad que queremos a los pacientes así que Tiago, Jessica, Martín, a cada uno de ustedes, gracias por seguir haciendo esto con tanta pasión, tanto esfuerzo ustedes nunca tienen limitantes, por el contrario, cada una de estas situaciones las convierte en un nuevo desafío así que creo que este es el ejemplo que necesita esta ciudad y cada uno de sus jóvenes, gracias Así como decía Sebastián, acabamos de volver a una competencia importante era la primera parte del selectivo al mundial, que es nuestro objetivo final y el resultado fue muy positivo, nos hemos podido probar con las mejores tripulaciones de Argentina y hemos logrado un quinto puesto que es lo mejor que podíamos esperar así que ahora trabajar y pulir todos los detalles para lograr avanzar cada vez más y bueno, obviamente sin el apoyo de los sponsors y la Muni no habríamos podido así que desde ya muchas gracias a la Muni, a Serial Mix, al Club Náutico Córdoba a toda la familia que nos está apoyando por detrás y bueno, a ustedes que también nos ayudan a la difusión y hacernos crecer bueno, ya agradecer a la Muni como siempre, a Sebastián, al Dani a toda la gente que hace posible que uno pueda seguir creciendo en el deporte ya la semana que viene viajando a Brasil, espero que no haya mucho coronavirus por allá pero bueno, vamos a un Panamericano más una competencia que vamos con un equipo fuerte este año esperamos poder traer una medalla, es el objetivo principal así que vamos a trabajar para ello gracias a ustedes por difundir siempre un poco los deportes la verdad que es parte de lo que necesitamos verlo al niñito aquí, que siempre hay chicos chicos que son apoyados por la Muni, está muy bueno creo que hay que apostar a futuro así que bueno, nosotros ya estamos un poco en el final de la carrera pero espero que esto siga por muchos años y que este cambio que se ha logrado en el deporte de Carlos Paz siga para siempre Martín, ¿espectativas personales para Brasil? ¿Cuáles son? Yo voy siempre con las mejores trato de dar el máximo y hacer lo que se pueda el parpente es un deporte muy mental y tiene una cuota importante de suerte y de estrategia entonces motivado estoy, entrené muchísimo creo que es el campeonato para el que logré entrenar más fuerte ya este verano mucho tiempo en el aire entonces es muy raro que nos toquen campeonatos en época de vuelo generalmente son en época de vuelo del hemisferio norte y a nosotros eso nos da una baja de 3, 4 meses de no volar y este año tuvimos la suerte de que tenemos todo el verano, desde agosto hasta ahora, mucho vuelo así que creo que si bien estoy bien individualmente creo que como equipo que es un poco lo que la federación nos pidió que vayamos a trabajar para el país así que bueno, veremos en los primeros días cómo van los resultados y en base a eso plantear la estrategia para que el país pueda lograr si se nos da, el espalón más alto del código así que esa es la idea ¿Cuántos componen el equipo que va hacia Brasil y Argentina? El equipo somos 6 pilotos de los cuales somos 2 de Córdoba, 2 de Tucumán uno de Paraná y uno de Buenos Aires estamos rankeados digamos a nivel país son los mejores 6 pilotos puntúan por cada día de competencia los 3 mejores entonces bueno, eso también te da un plus de poder algún día jugar una carta más y si no te sale, tenés otros pilotos que pueden sumar pero bueno, todo depende también de los primeros días los resultados y demás para poder ir para arriba ¿Chance de podio o no? Siempre las chanches de podio se acaban cuando el último día termina la carrera así que hasta ese momento vamos a tratar de pelear lo que se pueda Bueno, buenos días a todos mi nombre es Jessica Farías compito en Fisicoculturismo en una categoría que se llama Wellness Fitness y a raíz de todos los logros deportivos buenos que tuve el año pasado obtuve el carnet profesional ahora compito en las categorías de Elite Pro hace dos fines de semana atrás debuté como profesional en un torneo en Brasil en Brasil es donde nació esta categoría que la inventaron los brasileros así que bueno, todo un desafío ir a competir allá junto a atletas brasileras que ya venían compitiendo hace años como profesionales y bueno, quedé dentro de las cinco mejores del mundo porque es un abierto mundial bueno, estoy muy contenta y agradecida con la municipalidad con Sebastián y al intendente que siempre me apoyaron esta es la tercera vez que me dan un apoyo sinceramente es un deporte muy caro muy solitario y si no fuera por los sponsors y por el apoyo municipal desde el primer día desde antes cuando era amateur y que todavía no había logrado nada bueno, Sebastián siempre confió en mí desde el principio y pude hacer varios viajes como amateur ahora hice este viaje como profesional y de ahora en más se vienen todos competencias en el extranjero ya que acá en Argentina no hay competencias Elite Pro así que bueno, estoy muy contenta de poder representar a Carlos Paz a Córdoba, a Argentina en el mundo de esta forma y bueno, la idea es dejarlos bien parados siempre con la bandera de Carlos Paz vamos a correr en la Rotax Argentina vamos a buscar el cubo para ir a correr el mundial el mundial se corre en el minatos el minatos árabes también vamos a correr en el sudamericano en el sudamericano de Rotax en fines de año vamos a correr el argentino vamos a ver qué pasa y vamos a tratar de hacer lo mejor para seguir corriendo hacer lo que podamos y terminar en un buen lugar contále a la gente cómo te fue en la Copa de Verano hace unos días atrás y bueno, me fue bien en la clasificación terminé primero en la manga terminé segundo y bueno, en la final me terminé yendo para afuera pero la remonté y terminé sexto y ahora el 8 de marzo ya comienza el campeonato anual de la Rotax sí, el 8 de marzo ¿le querés ganar a todos? obvio Tiago, contame el apoyo de las empresas es importante, ¿no? para esto sí, quiero mandarle un saludo a toda mi familia a mis amigos a Doctor Rentacar a Track Travel y a Manuel Llerena y le quiero dar un fuerte gracias porque a la Municipalidad de Villa Carlos Paz por estar ayudándome y ayudarme a que pueda seguir corriendo ¿el sueño de Teo Astroselini cuál es? y llegar a correr en la fórmula por lo menos